La vía Juan de Acosta-Baranoa colapsó en las últimas horas afectando a habitantes de poblaciones cercanas. Según los afectados, la vía se encontraba en mal estado desde hace mucho tiempo, por las fuertes lluvias. La gobernación del Atlántico instaló una señalización preventiva y hay un tramo angosto donde vehículos toman el riesgo de cruzar la zona afectada. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que la vía colapse por completo. La secretaria de Infraestructura, Nuri Logreira, indicó que se realizarán las reparaciones correspondientes en varios puntos críticos.